Ese que te llama Ese que te deja en la libreta una tarjeta Donde dice que te ama Ese que te entrega el corazón con la mirada Y tú como si nada Ese que suena que una canción Puede ablandarte el corazón Soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me había flechado así Me había pegado aquí Directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Y nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo